y tiene un parecido más que evidente con el rey del pop Nelson lo está mirando como concentradísimo bueno, sí, es igual es igual es la magia de Michael Jackson de vuelta arriba de uno de los escenarios el show que él hace es de los más premiados y está avalado porque él conoció a Michael Jackson y de hecho la gente de Michael Jackson cuando él estaba todavía vivo lo contrató para que fuese el doble de Michael o sea, no es un imitador es alguien que puede llevar adelante un espectáculo que haga que se enaltezca todavía más la obra magistral del rey del pop es impresionante ¿y cómo nació esto, Sergio? es igual gracias ¿viste que es igual? gracias, a ver me encanta Michael Jackson nació pues de una manera un tanto casual a ver, yo cuando era chiquitín bueno, era jovencito salía de la escuela mi imagen física se parecía a la nueva imagen de Michael Jackson en el bed que era ya la imagen un poco diferente cuando él se había hecho cuando él se había hecho ese traspaso de la piel sí, claro claro me había me vio un periodista de mi país y me dijo te caracterizas como él y te hago un reportaje porque te pareces lo hice y a las dos semanas me contrataron unos suizos que promocionaban perfume Michael Jackson eran en contacto con Michael Jackson me dieron el pues quisieron que yo diera la imagen del perfume ajá entonces a mí me atrajo la idea comencé a dar la imagen y luego un día me dicen ¿sabes bailar? sí, a mí me encantaba Michael Jackson o sea que la foto que aparecía no era la de Michael Jackson ni era la tuya no es eso era para estar presente en salas de presentación del perfume pero ¿qué te presentaba? ¿como el doble o decían que era Michael Jackson? no, aquí daba la imagen solamente la imagen aquí no incluso había cuando Michael Jackson se casó Lisa Marie vos tuviste una participación muy especial porque tenías que distraer a la prensa sí bueno Michael Jackson cuando se casó con Lisa Marie para despistar a la prensa y poderse casar tranquilo me contrataron para hacer despistarlos entonces hicimos un desfile con 70-80 motos Harley de Vision por las calles con coches patrullas con helicópteros saludando a la multitud y después hice una pequeña presentación de dos canciones en privado para la prensa la MTV prensa de tantos países tenía que cantar ¿y cantaste o hiciste playback? no, canté porque tengo gracias a Dios yo considero que es un un regalo de Dios también tengo similitud en la voz en la típica de voz y lo hice y luego bueno salió todo perfecto él ya cuando pasó todo ya se casó dijo estoy aquí ¿y lo conociste? ¿hablaste con él? sí, yo lo conocí más tarde más tarde unos años después lo conocí pues me lo presentaron finalmente era una persona muy muy cercana era una persona muy humana muy de unos gestos muy dulces y verdaderamente una persona que me parecía muy cercana muy familiar no como a veces se entendía en la prensa o en televisión como podía que era un personaje un poco distante no era una persona cercana ¿qué te dijo cuando lo viste? bueno pues me saludó muy cordialmente primero de todo ¿fuiste caracterizado de él? primero de todo yo tenía que sí claro a ver así que hay fotos de los dos no, no hay fotos yo no tenía que que ir a ver no tenía que ir caracterizado tenía que prepararme allí para saludar por la ventana en lugar de él y todo esto pero yo a ver yo era muy joven era muy inocente y ya me presenté un poquito ya cuando me presenté pues primero me tomaron en la cámara personal de él me estuvieron haciendo unas preguntas para para conocerme un poquito más antes de pasarme con él entonces le enviaron la grabación a él lo estuvo viendo y luego ya me hicieron pasar a mí fue muy emocionante para mí absolutamente porque para mí ha sido importante siempre y forma es una persona que forma un artista y una persona que es como familia mía porque llevo toda mi vida escuchando Michael Jackson desde que era chiquitito con mis hermanos que escuchaban los Jackson 5 y luego la vida me ha acercado por su camino un poco cerca de él la vida un poco se te puso en su propio cuerpo y así de casualidad porque si ese periodista no te hubiese encontrado en la salida de la escuela y te hubiese marcado ese parecido a lo mejor no porque yo era una persona en la escuela que me era muy tímido para participar en las obras de teatro o en cualquier cosa que hiciera en la escuela o sea imposible yo me ponía enfermo no podía hacer esto cuando ocurrió todo esto fueron pasos que fui dando y me ayudó mucho a soltarme claro a por todo lo que yo me gustaba y Sergio la relación con Michael Jackson siguió hasta el final de sus días hasta su muerte y yo a ver yo luego no he tenido trato participé en algunas cosas con él mi relación fue breve fue para mí muy intensa muy breve él sabía de mi existencia de siempre pero después si te necesitaban te llamaban sí entonces para mí su muerte fue muy duro ¿te sorprendió? fue muy duro porque sí yo no entonces ya no era capaz de de representarlo a él de verme frente al espejo recordarme a él yo me corté el pelo directamente me deshice todo el vestuario decidí no volverlo a hacer no volverlo a representar imitar en espectáculos ni nada aunque había sido parte de toda mi vida mi vida había sido el espectáculo y en torno a él pero era cuando en el momento que todas las televisiones y todos los musicales querían ver a Michael Jackson y de alguna manera para mí era aprovechar un momento que no era bonito y yo necesité un tiempo de silencio un tiempo de apartarme yo decidí no volver pero por los fans él murió en el 2009 yo regresé en el 2012 los fans te conocían a vos sí los fans me ayudaron mucho me dieron mucho apoyo yo me apoyé porque yo también lo necesitaba el apoyo de la gente el apoyo de la gente que quería a Michael Jackson y yo necesitaba también del espectáculo decidí volver de nuevo pero volver poniéndole mucho corazón ¿Hubo algo puntual que te hizo tomar la decisión de volver? Hubieron muchas cosas puntuales hubieron cosas que fueron para mí muy especiales ¿Por ejemplo? Por ejemplo mira el hecho por ejemplo tengo trabajo con gente muy joven con muchas ilusiones unos músicos fantásticos unos bailarines fantásticos que son gente muy joven muy profesional y llenos de ilusión a mí me ayudó mucho para volver a coger fuerza apoyarme en que si yo los veía felices a ellos y estaba haciendo algo que para ellos era bonito para mí era especial porque estaba haciendo algo que para ellos era bonito y especial actuar en el escenario como ellos querían poniéndole mucho corazón yo necesité del apoyo emocional y de saber que estamos como somos como una familia una energía muy positiva que tiene un sentido esto ¿Y cuánto te llevó ese proceso? Pues ese proceso desde que muere él en el momento que muere él en el 2009 que yo abandono hasta el 2012 no soy capaz de volver al escenario y cuando vuelvo al espectáculo de una manera muy gradual necesité pues eso saber de que yo los veía a ellos felices los veo contentos y entonces yo estoy contento también sabemos yo hago un espectáculo con mucho respeto con mucho respeto a Michael Jackson es un espectáculo pues es un concierto con la música en vivo con bailarines fantásticos con puesta en escena pues eso vemos desde el thriller de Michael Jackson con los zombies a vemos un smooth criminal con los gangsters recreamos los videoclips y hacemos que bueno pues tocamos hacemos canciones hits de Michael Jackson que todo el mundo reconoce la que tiene guardadita aquí en el corazón o en el recuerdo y también canciones que una generación de ahora que ha conocido a Michael Jackson a partir de su muerte la nueva generación alguna canción de las actuales que salieron después de su muerte lo han conocido a raíz de estas y quieren escuchar esas canciones Sergio ha sido un gusto tenerte aquí no sos un invitado es el doble de Michael Jackson tal cual y la idea un poco es en el Luna Park este sábado revivir esa magia del rey del pop en escena gran historia artística y humana gracias Sergio muchas gracias a vos perfecto dale gracias